La primera vez de Tatiana Calderón, piloto de automovilismo, y nos va a contar cómo fue esa primera vez compitiendo en Fórmula 2. Tatiana, es un gusto conversar contigo, bienvenida a Zona Exit. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación al programa y la verdad muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi historia en el automovilismo desde que tengo nueve años, casi veinte que llevo ya compitiendo. ¿Y cuál fue esa primera participación compitiendo en Fórmula 2 en una, ya estamos hablando de una categoría, unas ligas mayores para el tema del automovilismo? Sí, la verdad es que yo desde que tengo nueve años y descubrí mi pasión por el automovilismo, en ese momento eran los karts, yo empecé en una pista de alquiler de karts, y el hecho de estar en, llegar hasta la Fórmula 2, que pues he sido la única mujer que ha competido en esta categoría, porque pues en el automovilismo no hay distinción por género, son en su mayoría hombres y no ha sido nada fácil como ganarse ese respeto, credibilidad, los autos, los carros que están diseñados también como más para los hombres, entonces ha sido muy difícil y sobre todo pues al más alto nivel, antes que la Fórmula 1, que es precisamente la Fórmula 2, donde pues tuve la oportunidad de participar en 2019, hice la temporada completa y el año pasado, gracias al apoyo de Karol G y de La Bichota, que logré regresar para hacer cuatro carreras en la Fórmula 2. Tatiana, dices desde los nueve años, pero ¿cómo se monta una niña de nueve años en una moto? ¿Tu papá, tu mamá estaban al tanto de ese deporte? ¿También estuvieron participando en motociclismo? Yo, fue realmente la culpable, es mi hermana Paula, que ella es siete años mayor que yo, hoy en día es mi manager, pero ella fue la que primero me llevó con ella a la pista de alquiler de karts que había ahí cerca de nuestra casa, mis papás la verdad nunca, a mi papá le gustan mucho los carros, mi mamá también ha estado como en, digamos que en el negocio de los automóviles, pero nunca, nunca habían corrido, no sabían cómo empezar a competir ahí en los carros, entonces fue todo como un descubrimiento que hicimos en familia, y la verdad pues muy agradecida a mi familia por apoyarme, incluso sabiendo pues que no había habido casi ninguna mujer en Fórmula 1 hace 45 años que no hay una, entonces había pocas como modelos a seguir, cuando yo empecé estaba Juan Pablo Montoya, que pues colombiano en Fórmula 1, y pues ese fue como mi inspiración cuando yo empecé a crecer. Tatiana, para quienes nos están escuchando y quizás no tienen claro cómo es la Fórmula 2, porque yo veo y no veo mayor diferencia, seguramente la habrá en los carros con respecto a Fórmula 1, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, la Fórmula 2, pues obviamente tiene menos caballos de fuerza que un Fórmula 1, son mil caballos los que tienen Fórmula 1, un Fórmula 2 son entre 500 y 600 caballos de fuerza, luego la Fórmula 2, por ejemplo, no tiene dirección hidráulica, que sí la tiene la Fórmula 1, las carreras pues son un poco más cortas, pero casi todos los pilotos que están en Fórmula 1, pues pasan precisamente por la Fórmula 2, es un campeonato con muchísimo nivel, va horas antes que la Fórmula 1, pero sí hay bastante diferencia en los carros, pero no en el nivel que hay, es muy exigente también. Además de la exigencia, y dices que eres una de las primeras mujeres en este ámbito, en la Fórmula 2, pero ¿cómo se siente estar en un monoplaza? Sobre todo cuando dices que desde pequeña lo probaste, fuiste a ese karting y dijiste, esto es lo que quiero. Pues para mí, yo creo que la adrenalina es adictiva, pero como esa sensación de que uno está a cargo del carro, a mí lo que más me gusta es que la gente cree que pues uno ahí sentado como tranquilo, pero nosotros vamos casi acostados en los carros, en la posición en la que vamos, uno está como siempre exigiéndose vuelta a vuelta, curva a curva, lo que tú crees que es el límite, pues tú te empujas y está mucho más allá de lo que tú crees, es como esa coordinación con tus manos, tú manejas con tus manos, con tus pies, es como que el carro te transmite un montón de sensaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí más me enamora de este deporte, y el hecho de que también como está pues ese carro de por medio es de los pocos deportes donde podemos competir mano a mano porque pues está el carro ahí de por medio, no es solamente, obviamente la fortaleza física es muy importante, la parte mental también lo es, entonces es como un desafío extra que a mí me apasiona. ¿Cómo te preparas? Porque entiendo que físicamente es muy demandante, es muy exigente, entiendo que incluso se pierde demasiado líquido durante las carreras porque hace mucho calor dentro de ese monoplaza, ¿cómo te entrenas para ser cada vez mejor piloto? Sí, la gente no se imagina lo demandante que es uno estar una hora, hora y media a más de 40 grados con un uniforme antiflama, con una ropa interior antiflama que llevamos, te entra poco aire por la posición en la que estamos también, como el core, tiene que estar muy fuerte la parte de los hombros por el hecho de no tener la dirección hidráulica y por las fuerzas G, el cuello casi que tienes que aguantar como 40 kilos con el cuello para manejar un Fórmula 1 porque pues a veces incluso la frenada, la desaceleración de 350 kilómetros por hora a 80 que tienes que tomar la curva en 25 metros es impresionante la parte explosiva de frenamos con el pie izquierdo, entonces tienes que estar muy bien en todos los aspectos físicamente y pues como mujer tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre, tenemos un periodo que eso hace que también tengamos que entrenar de forma diferente, entonces ha sido muy exigente, dedico mucho tiempo a la preparación física por eso y también pues la parte mental de coordinación, de reacción es para nosotros muy importante y la concentración que como tú bien dices ahí con la deshidratación viene la pérdida de concentración, entonces tienes que ser un deportista muy completo para estar ahí arriba de un carro de carreras a más de 300 kilómetros por hora. Tatiana Calderón es nuestra invitada hoy en esta primera vez, es piloto de automovilismo de Fórmula 2. Dijiste dos velocidades, 80 para la curva y 350 por como velocidad, no sé si máxima. ¿Cuál ha sido tu máximo y has tenido algún accidente tratando de superarte, Tatiana Calderón? Mi máxima velocidad sí fue como 330, fue cuando hice una prueba en Fórmula 1 en México en 2018 y pues gracias a Dios yo no he tenido un accidente así muy fuerte, sí he tenido que ver unos que pasaron al frente mío muy duros que de hecho perdí a uno de mis compañeros en 2019 y pues es algo muy duro, ¿no? A lo que uno se enfrenta de todas formas, tú sabes que pues es un deporte de alto riesgo pero al final creo que si a uno le pasa algo pues que esté haciendo lo que más le guste, yo creo que es lo que yo siempre he pensado, pero gracias a Dios tocó madera, no he tenido así un accidente muy grande, los toques que nunca faltan, pero nada muy grave. Tatiana, un par de cosas antes de despedir esta interesante conversación contigo. La primera vez que mencionas que frenas con el pie izquierdo, que para mí me tiene absolutamente confundida cómo alguien puede manejar con los dos pies si no está manejando sincrónico, e incluso manejando sincrónico uno utiliza el pie derecho para frenar y el izquierdo exclusivamente para poder hacer los cambios de velocidades, pero por otra parte entiendo que el automovilismo, sobre todo cuando estamos hablando de Fórmula 1 o Fórmula 2, es un deporte sumamente costoso y elitesco. ¿Cómo ha sido ese apoyo al que has hecho mención anteriormente de Karol G para poder estar participando en estas ligas? ¿Cuál es el músculo financiero que hay que tener, no solo para esta preparación, sino para poder ser parte de estas escuderías, entrenar y estar en Fórmula 2? Sí, la primera, los cambios como son una caja secuencial, nosotros tenemos el clutch en la mano, solo la usamos para salir del garaje y para la arrancada de la carrera, y precisamente como si estás usando los dos pies es mucho más rápido que no te toque desacelerar para luego pasar el pie a frenar, sino que ya desaceleras y estás frenando con el pie izquierdo, entonces es algo que también, pues yo creo que lo vas desarrollando a través de los años, esa sensibilidad y esa explosividad que se necesita para frenar un carro en tan poco tiempo, de tantos, digamos de 300 a 80, entonces es un patadón que le tienes que dar al freno muy explosivo, así es como se maneja hoy en día estos monoplazas, y la segunda, sí, la verdad es desafortunadamente un deporte donde se necesita mucho apoyo económico de las empresas, conseguir los patrocinadores, al final si tú estás en un mejor equipo pues vas a poder brillar mucho más, si no estás en un carro competitivo, en un equipo de los que normalmente en los campeonatos hay como dos o tres equipos que pueden ganar carreras, el resto por más de que el piloto sea excepcional pues va a ser muy difícil que gane, lo hemos visto en la Fórmula 1 bastantes años, el que mejor carro tiene gana, y pues para acceder a esos equipos se necesita más presupuesto, desafortunadamente no alcanza solo con el talento, entonces pues no ha sido nada fácil, obviamente con venir de Latinoamérica donde apenas tenemos pues un gran premio en México y luego hay uno en Brasil, pero hace mucha falta como más conocimiento del automovilismo para que también más empresas se sumen, para mí pues en mis inicios obviamente mi familia fue ese gran apoyo y después hoy en día estoy con Terpel en Colombia, con como les decía, con Karol G, que precisamente yo estaba compitiendo el año pasado en la IndyCar en Estados Unidos, que es la máxima categoría del automovilismo allá, y mi patrocinador principal dejó de pagar, entonces yo me quedé, pues me bajaron de, a mitad de temporada, pensé que no iba a regresar a correr, cuando a veces te quedas sin asiento así, pues uno tiene que estar sonando para que la gente piense en uno, y llegó la bichota a rescatarme, conocíamos a alguien de la música, le dijimos que si a alguien no se le interesaba algún artista patrocinara las carreras, y un par de días después me empezó a seguir Karol G en Instagram, le mandé un mensaje directo, y a los dos días nos dijeron que ella era quien quería apoyarme para, primero además mandar un mensaje fuerte, de mujer ayuda a mujer, de que creo que hay muchísimo que tiene que cambiar en el deporte, porque todos los patrocinios, que son bastantes, es más que todo para el deporte masculino, y para los hombres, solo el 1% va dedicado a la mujer, entonces empezar a mandar ese mensaje también, y pues yo admiro mucho a Karol G, a todo su grupo de trabajo, que son muchas mujeres, a su hermana que es como su manager, entonces la verdad muy agradecida con ella, porque gracias a ella también estoy de vuelta en las pistas. Tatiana, ha sido un gusto conversar contigo y llevarnos a vivir la emoción que se puede sentir en un monoplaza y utilizar los dos pies, yo no sé cómo harás cuando te toque ir al otro carro y tener que volver a coordinar, Tatiana Calderón, piloto de automovilismo, está en Fórmula 2 y gracias al apoyo de la cantante Karol G, 1054, un momento de hacer publicidad en Zona Éxitos. Y de hablarles de la clínica Leopoldo Aguerrevera, una inscripción.